Mira, yo te puedo decir que eso que tú me estás diciendo es un ejemplo de lo que es normal y típico para las personas que tienen ITIN. Te piden un 15-20%, los intereses están muy, muy altos, pero yo les estoy diciendo aquí, les he dicho bastante aquí, amigos, que hay diferentes programas el día de hoy. El día de hoy, para ustedes que tienen ITIN, hay programas mucho mejores. Los programas que hay ahorita tienen intereses 7-8% y en ciertos casos podría ser el 6-6%. Con el enganche, amigos, el enganche cambia completamente. Donde les están pidiendo ahorita 15-20, los bancos con los que trabajamos nosotros les están pidiendo 3,5. 3,5 a 7-8%. Y eso es cubriendo todo, cubriendo tu enganche y tus gastos de cierre. Entonces estamos hablando 3,5 hasta 8%, cubriendo todos tus gastos. Muy diferente cuando te piden 15-20% de enganche aparte, tus gastos de cierre ya están. Allí se le puede poner otro 5%, porque también los gastos de cierre para nuestros amigos que tienen ITIN a veces son más altos, más elevados. Entonces, mira, yo te puedo decir que tienes razón, pero el día de hoy tienes más opciones. Entonces, si tú fuiste a un banco y esas son las opciones que te dieron, ok, hay que buscar una segunda opinión, una tercera opinión. Cuéntame en qué estado estás, cuéntame qué ciudad estás. Podríamos ponerte en comunicación con otra persona, otro representante que te pueda dar otra opinión. Esta semana tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de que una familia en California, de hecho está cerrando su casa, le voy a mandar felicitaciones. Pero todavía no sé finalizarse, amigos, está a punto de finalizarse. Y ellos me dijeron, Nora, nosotros estábamos bajo la impresión que teníamos que juntar el 15-20%. Entonces, empezamos a juntar ese dinero y nos dimos una meta de, por ejemplo, cumplir esto como en un año, dos años. Dice, vi el mensaje que tú compartiste. Fuimos, dice, y la verdad no lo creemos. De hecho, están a punto de cerrar, amigos. Y dice, todavía no me la creo. ¿Por qué? Porque es completamente diferente lo que se les está ofreciendo ahorita, con estos enganche bajo, interés diferente. Entonces, de que existe, existe y podemos ayudarte. Y de hecho, está en los 49 estados de los Estados Unidos. Entonces, les podemos ayudar en donde quiera que estén, amigos, ¿ok?